Hola, ¿cómo están? ¿Qué más es posible? Aquí estoy en la laguna de Chescomús y bueno, lo que se me venía para contarles era que hace un año y no mucho más, un año y unos meses tomé mi primera clase de barras si yo hubiera imaginado el cambio que esa clase podía crear en mi vida bueno, no sé, lo hubiera elegido mucho antes seguramente pero en ese momento en que estaba y con todo el drama que estaba realmente la única pregunta que pude hacer fue esta de ¿cómo será mi vida en 5, 10, 15, 50, 500 años si elegía esa clase? esa fue la pregunta que me hicieron y lo que sentí era como una expansión, sentí, wow, esto puede estar muy bueno y el dinero era bastante, en ese momento dije, no puedo encontrar ese dinero, no lo voy a tener estaba súper endeudada y súper en drama y un trabajo que no me gustaba y estaba bastante mal pero dije, bueno, ¿qué tal si elijo algo distinto? porque siempre venía eligiendo lo mismo, hace muchos años, quizás toda mi vida así que me di esa oportunidad y encontré la forma de financiar y de pagar y todo esta primera clase y realmente fue súper expansivo en mi vida y cambió absolutamente todo así que, ¿a qué los invito? a que prueben esto, a que tomen una clase de barras si por ahí, esto del precio y la inversión y no lo tengo todo eso, son las mentiras que nos contamos para no hacer cambios cuando empezamos a invertir en nosotros y a creer en nosotros podemos cambiar absolutamente todo cuando empezamos a confiar en la potencia impresionante que somos que es eso lo que la clase de barras en principio te muestra, te hace reconocer empezamos a cambiar todo y a hacer todo lo que queremos entonces, ¿qué más es posible? ¿qué tomarías para elegir una clase de barras? ahora estamos haciendo con Fede el domingo en Santa Fe vuelvo a Santa Fe una clase maravillosa con Fede que también es un hermoso y ¿cuánto más podés crear después de esa clase? si, animate, nosotros te proponemos esta invitación animate a crear algo súper distinto si estás en drama con tu cuerpo, relaciones, dinero ¿qué tomarías para hacer ese cambio y elegir esta clase? así que bueno, aquí estoy descansando un poquito con mi sobrina que está por allá, que está viniendo y ¿cómo puede mejorar eso? les dejo abrazos infinitos y espero verlos súper pronto y elegir estas clases para cambiar sus vidas, si quieren eso es, les mando besitos y abrazos infinitos chau chau